Hola Berín, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es un día después del ataque de Irán y quería más que nada hacer este video para agradecerles por todas las personas que me estuvieron mandando mensajes de aliento, mensajes de ánimo y contándome también que iban a estar orando por nosotros y les agradezco realmente de corazón porque ustedes no se imaginan como eso ayuda y realmente da ánimo saber que no estamos solos y bueno, contándoles un poco lo de ayer fue realmente una noche bastante tensa con muchos pensamientos que no sabíamos que iba a pasar la palabra que puede escribir mejor es incertidumbre y no pudimos dormir prácticamente esperando y viendo qué es lo que iba a suceder y dentro de todo, en lo personal me sentía bastante confiada pero también ansiosa es imposible no sentirse ansioso en esos momentos y el cortisol obviamente estaba ahí haciendo su trabajo y sigo sintiendo en mi cuerpo mucha adrenalina no es fácil, imagínense estando en nuestro lugar pero les puedo decir una cosa que ayer realmente puedo decirles que mi fe aumentó totalmente que sentí como la mano de Dios realmente estuvo protegiéndonos en todo momento en nuestra casa nosotros veíamos como alumbraba el cielo con la cantidad de misiles que estaban enviando y pudimos ver como todos esos misiles que enviaban no caían donde nosotros estábamos literalmente estaba volando encima de nuestras cabezas y eso lo que provocó en mí fue aumentar mi fe aumentar la fe que tengo en mi Dios, en mi Creador y también muy agradecida con el ejército con todo el trabajo que hicieron en este día y cada día cuidándonos realmente y estoy muy agradecida, muy agradecida con Dios con el ejército, con ustedes y con todas las personas que aman y apoyan a Israel les puedo decir sinceramente que yo puedo sentir y yo haciendo una reflexión interna me puse a pensar y dije realmente si estos eran los días que se estaban escribiendo nuestra Torah nuestro Tanaj, nuestra Biblia estoy segura que este momento que nosotros vivimos ayer iba a estar registrado en las hojas de nuestra Torah ¿por qué? porque fue algo tan impresionante fue algo tan maravilloso y realmente fue algo como nunca antes se pudo ver se utilizó una inteligencia que nunca antes se utilizó y hubo 99% de éxito así que imagínense que eso puede estar la mano del hombre pero sobre todo estuvo la mano de Dios así que realmente fue algo que yo estoy segura que así como en los tiempos del pueblo Israel que iba caminando por el desierto rumbo a la tierra prometida y durante toda la historia que leemos en la Biblia encontramos diferentes sucesos de peleas, de guerras estoy segura que esto que estamos viviendo ahora y lo que vivimos ayer iba a estar registrado en nuestra historia también y de hecho va a estar registrado no en nuestra Torah pero sí en nuestra historia como nación, como pueblo porque fue algo impresionante no sabemos qué va a pasar no sabemos si Israel va a reaccionar con lo que pasó ayer no sabemos si aquí va a terminar entonces pedimos que ustedes sigan orando y sigan pidiendo por la paz la paz de Israel, la paz del mundo y para que todos estos hombres que buscan el mal, buscan hacer daño que puedan volver atrás y puedan detenerse porque la guerra no beneficia a nadie hay mucha gente que está sufriendo y esto debe parar por otro lado también les queremos contar con Shai que hoy es un día muy especial porque estamos lanzando nuestro canal en conjunto nuestro canal familiar y hoy vamos a subir el primer video y el video que subimos hoy es un video muy especial porque va a tratar sobre el corte de pelo después de tres años que le hicimos a Noam este proceso se llama Halaque y bueno quisimos hacerles parte e hicimos un video muy bonito entonces les voy a dejar el enlace de nuestro canal de YouTube para que se puedan suscribir y sobre todo me gustaría despedirme con un mensaje que dice así Am Israel Hai y les muestro la bandera más hermosa y les muestro la bandera más hermosa